Pues vamos Pon tu mejor cara Vamos para allí La metemos Volvéis con los dos tipos La mía no es mucha doctora Pero bueno, por probar A lo mejor le gustan las americanas Vale Vais hacia los tipos, están ahí esperando Pacientemente Pues cuando llego Creo que ya nos han estado esperando hasta ahora Así que ya es una buena señal Y directamente sin su utilidad Si habéis algún sitio donde podamos estar A solas Vale Tírame ¿Qué quieres? Presencia Tírame presencia Se le va a poner sexy Sexy directa Hay placa Le pongo una mano encima del hombro Del pecho Del pecho, sí No sé, el arte de seucir Lo tenemos olvidado A ver, presencia tengo cuatro He sacado Uno, seis, tres, tres Uno, seis, tres, tres Bueno Ha sacado un seis En presencia Charlatanería Voy a tirar la voluntad del tipo Que tampoco es que se vaya a resistir De sobremanera Porque está Bueno A ver si cuela Cuela Se encoge de hombro Puede que conozca algún sitio Guapa Te dice Pues aquí estamos esperando Ay, flaca, ¿no? Joder Al cuello La rudeza de las americanas Totalmente Esto no es la sutileza de las japonesas Cuando esto es El masaje El ruido Todo tranquilito No, no Aquí vamos a A un rodeo Vamos a un rodeo aquí Vale El tipo El tipo te sonríe Y Te señala Hacia una esquina Del local Pues Ves que empieza a andar No sé Katsu ¿Qué hace? Ves que Shasha y Shasha y el tipo Han empezado a andar Ah, pues Vamos con ellos Ah ¿Dónde van? Es que no saben ¿Dónde van? No sé dónde van Pero Iban a un sitio Ahí oscuro Te dejo acariciar el zorrito Sert Digo Joder Es que ¿Qué le dice? ¿Qué le dice al muchacho? Te rascas a la escuadra Le digo Oye Y si Le iba a decir Oye ¿Y si le seguimos Y nos unimos a la fiesta? Y le hago así como un guiñache Tígame Tígame presencia Pero vamos Te va a pasar igual que a este Dependiendo de que le salga En voluntad Una barbaridad No creo Sí Es tres Dado espera Me gusta la idea Un uno Espérate Un uno Otro uno Y un cuatro Le dices eso Pero lo no Te has notado A ti misma En plan de Esto no es lo que me enseñó Kami-sama ¿Vale? Exacto No se me da muy bien Pero no me apetece mucho Esto de hacer Estás como Sí Vamos a seguirle Si no te apetece No tenemos que seguirle Te dice él tranquilamente Y se queda ahí apoyado En la barra Joder Le cojo Y vamos Con ellos Le coge Que sí Que vamos Que sí que sí Que coño El tipo dice Que no Que no hace falta De verdad Es que te tiende la copa Y se queda ahí apoyado En la barra Está tímido Joder Me he cagado la hostia Tío Me he lanzado Sí Además es que la otra Ha ido La ha cogido del cuello Y se la ha llevado A ti es como También más chiquitita Te ha hecho así Te ha puesto la copa En plan de Podemos conocernos primero Te dice Joder Qué mal Es japonés Tampoco es Ya Los español Un español ya habría ido Iba el primero Bueno pues me quedo ahí con él A hablar Y a decirle Cuando se has visto Lo de la noticia del puerto Eso Se sacan así Vale Te quedo ahí hablando con él un poco ¿Te parece? Sí Los dejo ahí a los dos ¿Josio? Yo ¿Dónde les buscas? Te han sacado Yo estoy en las potillas En las potillas Te han sacado Ha subido una escalera arriba ¿Vale? Ves que hay habitaciones Ella te señala una ¿Tú qué haces? Yo voy para la habitación Y tú vas para la habitación Yo voy para allá Como le gusta lo que le encanta Es el motero de la yakuza Es lo que tiene Había dejado solo al único hombre Que se podía meter en jaleo A momentos La frase de Quédate aquí resuena Pero como que Entra y sale Es que La muchacha abre la puerta Sí Ok Sí, sí Ella entra Pero os voy a enseñar Un momentico Espero Ay, que no me carga Cago en la leche ¿Eh? Abre la puerta Y dentro hay dos de tíos No, no Ves que O lo matan algo A ver qué pasa Chan, 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 chan Ves que la muchacha Se va entrando Y se va quitando El kimono Madre mía Yo entro detrás Y cierro la puerta Entro detrás Y cierro la puerta Vale Cierra la puerta Y lo dejamos ahí En el aire Vale Mientras cambiais de escena Un segundito Taeko va subiendo Las escaleras Llego a la parte de arriba Donde supongo que es un pasillo con habitaciones Un pasillo con habitaciones Escucha risas en algunas En otras Escucha otras cosas Que prefiere Taeko obviar Es que no puedo decir Adiós Así no me lo he encontrado Nunca Este Josio A ver un momento Que mire mi hoja de personaje Sí, sí Adelante Adelante Puedo dejar pensar Lo que vais a hacer Que yo también voy a salir Medio segundo Que me he quedado sin agua ¿Vale? Pensad lo que vais a hacer Ya vuelvo No se me ocurre Que No se me ocurre En plan iría Mando puerta por puerta Abriendo Todas las puertas Ni siquiera creo que pueda ver En qué puertas se han metido O sea No puedo hacer eso ¿No tienes nada? No Ah El amuleto A lo mejor me deja detectar Donde está Claro Por eso A lo mejor me deja detectar Donde está el amuleto Creo que voy a preguntarle eso Si no puedes ir escuchando Habréis que escuchar la voz de Yo quiero Vas a escuchar muchas cosas Que no te van a gustar Yo la haría El problema es que si los guardias Y tú vais a subir Me vais a ver a mí Escuchando en las puertas Y el guardia Muy tonto Así que Para no darse cuenta De que yo estaba haciendo eso Eso sí Pero No sé No sé Creo que te haré a Intentar detectar Mi propia magia Por el amuleto De todas formas Sí Igualmente yo era capaz De saber Si los amuletos Serán falsos o verdaderos Así que Por eso A lo mejor tiene suerte Y yo voy a tocar la guitarra No tocaré precisamente la guitarra Ah no sé ¿Cuánto llevamos? Dos horas y ocho minutos Dos horas llevamos Supongo que a lo mejor Quedará una hora y media O así ¿Tienes partida algo, Omar? Sí Hay que final en medio del rol Por cierto Si tengo poco tiempo Igual mi mujer se me tira del cuello Y no precisamente Como la que yo te he tirado a ti Abajo Te tengo en otra partida ¿No, Alex? Gabriel el domingo Creo que ha llegado tarde Gabriel Vale Sí, soy yo Vale, vale Lo siento ¿Qué ha pasado? Estamos de vuelta Quiero concentrarme Para encontrar el rastro Del colgante Que le dejé a Que le dejé a A Sasa No A Josio A Josio No sé Qué tipo de tirada sería Pero Puesto que yo Era La que le había Mejor tengo que gastar Un punto de estos De destino O lo que sea Puesto que le había dado El colgante Y yo Estoy familiarizada Con mi propia energía Quiero ser capaz De detectar En qué puerta Más o menos O en qué zona Está Josio Sí Yo diría Que tienes que tirar Construcción de amuleto Segunda No pinta Que acabamos entre horas Como siempre ¿Tenéis partida O algo chico? Yo no Yo no Marc Pero tengo que cenar Os decía Marca las once Vale Bueno Son las ocho Yo creo que sí Vamos Soy el máster Tengo que entrar Un poquito antes Bueno Pues vamos Vamos a darle caña Yo es que este año Ni me ha pintado Un dos Me ha salido Un dos Nada No te detesta A ti misma Yo creo que Entre los gritos Y las risitas Que salen De las habitaciones No te concentras Vale A ver si puedo Hacer esto Puedo utilizar Un punto De destino Para cambiar Algo del entorno Puedo hacer Usar ese punto De destino Para que Para influir A que la chica Que está con Josio ahora mismo Vea su guitarra Y diga Ay ¿Por qué no me tocas algo? No estoy influyendo En Josio Estoy influyendo En la chica En el penejolra No está en la escena No sé yo Claro No estoy ahí Claro Es que tú no sabes Que está la chica Entonces Hasta qué punto A ver Que por el manual Tiene razón Tiene razón Pero Pero al no estar en la escena Si estuvieseis los dos En la escena Me digo que Pero A ver Si tuviese Te diría de gastar Dos puntos de destino Pero no los tienes Ah Hostia Se me ha olvidado Si tienes Dos puntos de fortuna No De fortuna tengo dos Pero de destino tengo tres Bueno no El de fortuna Se me ha gastado No Se te gasta El punto de fortuna Porque lo ha usado Y ha fallado Exacto Te queda Un punto Un punto de fortuna Que son los mismos Que se usan Para estos destinos Es lo mismo que fortuna Lo que pasa Es que se va en dos apartados Distintos Porque a nivel de campaña Es un poco raro Si Solo se me ocurre Intentar escuchar Puerta por puerta Vale Suena un poco lo mismo Pero ¿Cuál es la peor opción? Desde luego Desde luego Pero bueno Va a ir escuchando Puerta por puerta Ya sabes lo que escuchas No voy a narrarlo Voy a intentar pillar La voz de La voz de Josio Porque estamos en directo Josio ¿Qué vas a hacer? Vale Importante ¿Quieres entretenerte Con la muchacha Y obviarte de todo? Porque ahora mismo Está completamente seducido Por la joven Que por cierto Se ha quitado todo Uh Se ha caído el kimono Y no hay nada más Pero no remes en contra Por favor Quiero Tocar la guitarra Quiero Dejarme fluir Pero En algún momento Quiero si le puedo sacar Un poco de información A si sabe algo ella Pero Como luego Como A la metazo Le va a sacar información De información Pero en principio Yo estoy Living Te deja fluir Sí, sí, sí Me ha venido una geisha Y me ha dicho Hola Y yo Vale Josio se deja fluir Completamente O sea No vamos a hacer esta escena Yo si estaba entretenido Las próximas escenas Con su muchacha A no ser que lo interrumpáis Esta partida No pone aviso De contenido sensible Vale Lo tengo que poner Por eso Lo dejo así Yo si está ahí Punto Vale ¿El zorro puede rastrear o algo? Eso es un buen punto Sí Podría usar tu tirada De entrenar animales Para O sea Para ver si encuentra A Josio Claro Pero tú Tú no sabes Dónde está Josio Vale Es verdad Seguimos Taiko va a ir Puerta por puerta Ya sabéis Lo que escucháis Vale Perdón Tú estás llevando Al tipo El tipo te está llevando A la escalera Está subiendo una escalera Vale Vale Pues ya está Quieres llevar a ir hacia donde me llevo Sí Te lleva a las mismas habitaciones Taiko Tírame 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 6-1-2 Vale 6-1 Joder Escucha risita En todas las puertas No escuchas nada Que te resulte llamativo Todo te resulta llamativo Está ahí como No quiero escuchar Lo que estoy escuchando Un poco Un poco desesperada Enrojecida Y dándome cuenta De lo mal Que está yendo todo Me dirijo hacia las escaleras Para ir abajo Y buscar a Pero Como vas escuchando Puerta por puerta Veo otras escaleras Que suben hacia arriba Has llegado al final del pasillo Y hay otra escalera Por mi mente pasa Que quizá haya más habitaciones Y quizá la chica se va arriba Voy a mirar A ver si escucho La buena guitarra O la voz de Josío Más arriba Tiras para arriba ¿No? Subes las escaleras Sin pensarlo Subes las escaleras Sin pensarlo Y todo rayado ¿No? Bien Taiko Taiko no Shasha Shasha llega A la parte de arriba Con el tipo Está escuchando risitas Procedentes de otras habitaciones Similares Lo sigo hasta donde Me quiera llevar Hasta donde quiera ¿No? Vale Hasta que estemos En risitas solas Vais pasando Vais pasando Por las habitaciones ¿Vale? Y en una En una vez que hace así Da dos golpes en la puerta No contesta nadie Y abre la habitación Vale Pues entro El muchacho Entra detrás de ti Y lo primero que hago es Quitarme la chaqueta Y la dejo Por aquí cerca ¿Hay algo de beber En la habitación? No De momento Lo único que veo Es una habitación Un camastro Y un armario Vale Un escritorio también Ahí encima Pues voy a ir directamente A saco Bastante brusca Vale Me pongo Lo pongo Que queda Que él quede de espaldas A la cama Vale Y le doy un empujón Para saltar Sobre su Sobre su cintura Quiero que él piense que Que te está Vale O sea Que te vas Vas a saltar por detrás No O sea Lo pongo de espaldas A la cama Lo empujo Y salto encima Suyo Vale Quiero que piense Que va a pasar La mejor noche De su vida Y no sabe La que le está viniendo Decir Él se deja O sea Él se ha quitado La katana Al entrar Y la ha dejado En un lado Con el cinturón Vale Espérate Un segundo Que quiere ver Una coña Vale Paso con Katsu Paso Paso con Katsu Que está abajo Vale Andrea Está abajo Es que este tío Es que este tío Es muy pesado Es honorable Es un Un hombre honorable Te está hablando De Te empieza a hablar De varias cosas ¿Quieres preguntar algo Directamente? Me imagino Que por el asunto Del puerto Sí El asunto Del puerto Se ha visto Se me ha ido Totalmente Pero Se ha visto O sea De describir A la chica Pero negro Por allí Con toda la altercada Y tal Vuelve a hacer Una tirada De presencia De presencia Y te cuento Si es mucho Si te dice algo Y no pasamos Mucho rato En la escena Simplemente Te explico Vale Vale Pues 6, 5 y 6 6, 5 y 6 Buena Bueno No le diga a nadie Que yo te lo he dicho Te dice Pero creo que esa muchacha Ha estado aquí esta noche Te dice Hostia Está aquí esta noche Está aquí Bueno Sabes por qué zona No puedo darte Muchas más informaciones Sería en contra del Cody La he visto entrar Con uno de los jefazos Te dice Ella en voz baja Muy Como susurrándote Una ¿Y dónde Suelen frecuentar Los jefazos? Teniendo en cuenta Que estaba con una Joven extranjera Nueva en la ciudad Puede que estén arriba No lo sé No lo tengo claro Te dice Encogiéndose de hombros Prefiero no decir No decir más Te comentas Vale Me quedo así como Disimulando un rato Y como que no me Pero No me digas Que te lo he dicho yo No, no Claro que no Te has puesto ahí como Me puedes contar algo De la joven extranjera Ahora me puedes contar algo Te dice Te lo cuenta todo Te lo dice todo Lo que sabe El pobre hombre Pobrecito Sin llevártelo A ningún sitio Se lo ha sacado todo Bien Te dice eso Te queda ahí un rato Con él Charlando Y eso Sí, es claro Para que no Dar el cante De que solo lo he utilizado Y me imagino Que después Le dirás Venga Hasta luego Exacto Luego le digo Bueno Que mis amigos Mis amigas Me están buscando O sea La chica esta La coña Sasa Me está buscando Tírame sutileza ¿Sutileza? ¿Sutileza? Vaya a buscar a Sasa Sí Sí, sí, sí Flote Tres 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 Sí Es lo que está Debajo de Astucia Debajo de lo de Entrenar a Animal Ah, sí, sí, sí Guau Que no veo Guau Dos, tres y cinco Le dice Poco Le dice sutil Sutilmente Voy a ir a buscar a Sasa Pero bueno No sabe si ha quedado Muy sutil Bueno Que me da un poco Me da un poco igual Te da un poco igual Venga la gracia Un placer, eh Y te va a dar una vuelta No sabe a dónde ha ido Sasa Es verdad Guau Vale ¿Qué quiere hacer? Muerto Muerto No sé Vale Vale No es mala idea Sí, claro Ahora tengo el zorrito ¿Puedo arrastrarlo con el zorrito? Bladonelo de Eso es Buen detalle Tírame Astucia Astucia Para buscarla y tal Astucia Ah, son dos lados Espera Cinco y dos Cinco y dos Bueno Bien Le dice algo En un lenguaje Que no entiende nadie Vale ¿Puedes tirarme uno de lengua de las bestias Si quieres? Para mejorar esa tirada Y que te lleve más directamente Vale Lo de lengua de las bestias es dos ¿No? Sí, pero puede usar uno Si quieres Solo Vale Puede usar un máximo de dos Puede decir Uso uno Y luego uso otro Uso dos Por si acaso Cuatro y cinco Vale Nada Le sueltas al zorrito en el suelo Le dice algo ahí Como en un mantra Que tú tienes Especial Porque puedes hablar con los animales Tiene ese detalle De que los animales te hablan Y tú lo entiendes Que guay Cocaína Te asiente y sale corriendo Por entre las mesas Muy bien ¿Ves que en algún momento determinado Te miras? En plan Venga Venga Y ahí sí Sigo al zorrito Para ver dónde está Ves que pasa entre las piernas De alguno Y te esperan luego Te esperan una escalera Y te hace así Vale, vale Entonces Le sigo Por las escaleras arriba ¿Dónde está Sasa? Va saltando así Muy mono Escalera arriba Y te lleva Hasta una puerta ¿Ves que se queda oliendo Debajo de la puerta En el resquicio? Y araña un poquito A la puerta Vale, abre la puerta Vale ¿Sasa? ¿Qué estás haciendo? Pues Ahora te digo lo que ves Vale Lo que he hecho ha sido Arrancarle La parte que tiene arriba Me he acercado Como para Como para besarle Pero cuando lo he intentado Le he dado un cortazo Le he hecho Vale Me levanto Y me doy la vuelta Como para ir hacia Como para levantarme O A Un poco la camisa Como si fuera A Quitarme la ropa Vale Mi intención es la de Sacar la pistola En algún momento Pero no sé si Cuando tú me digas Vale Pues si Lo he dicho Si no veo que A ver Yo mi intención es ¿Vale? Una vez que Le doy la espalda A él Me empieza a quitar La camiseta La camisa Y de repente Me giro con la pistola Y lo apunto Vale Pues te empiezas A quitar la camisa Te giras con la pistola Igual que esperas Que estoy cojando Un poco al poco Te giras con la pistola Y lo apuntas ¿Vale? Y en ese momento Se abre la puerta ¿Ha escuchado? Abrese la puerta de golpe El tipo ¿Pero qué coño? Pues me Cachu Ves como Sasa Está apuntando al tipo Y el tipo está haciendo A mago de levantarse ¿Y qué hace? ¿Te giras hacia la puerta? ¿O no miras hacia la puerta? Hombre Me sobresalto Cuando digo lo de la puerta Estaba a punto de decir Alguna frase Pero justo digo Esa puerta Y me giro A ver que Que no sea alguno De Alguno de ellos Y me giro Vale Ya lo siento ¿Eh? Que Está saliendo Todo rodado Vale ¿De verdad? ¿O se está yendo de madre? No sé Está yéndose un poquito De madre Vale Te levanta ¿Vale? Marc Y tal y como Bueno Sasa Se levanta Se gira Y tal y como te gira Notas que alguien Te agarra del brazo Y te Te estira hacia atrás Y te aprieta Para quitarte la pistola Vale Pues Cachu Ve a Sasa A volverse Para decirte algo Y de repente Ves que el tipo Le coge el brazo Y se lo levanta Vale Pues voy ahí A salvarla ¿Qué vais a hacer? Apuntarle con el arco Al tío O sea Tienes que quitar El arco Y apuntarle Pero bien Ah bueno Entonces Joder Entonces Puedo hacer Lo de Bueno Emboscar Al pavo Para quitarle el arma Sí A ver Va a ser un combate A dos manos El tipo va a intentar Quitarle el arma Que ya ha tirado Para quitarle el arma Como está Pillado por detrás Mirándote a ti Pues no Eso Y Tú me imagino Que intentará Forzar ahí Hacer un forcejeo Para que el tipo No pueda quitarle el arma Exacto Para que el tío No le quite el arma Y noquearlo Vale Todo eso va a pasar Al mismo tiempo Hacerme una tirada De combate Los dos Que queréis Combatir todo Bueno En el caso de Mark Sería defender Vale Y sea combate Atacar Tú serías combate Y Sasha Sería combate Pero defender Que es lo mismo Y si tiras un combate También entonces ¿No? Sí Pero tírame un dado menos Que te ha pillado desprevenida Vale Pues yo tengo Un 3 en combate Con armas cortas Y tiro dos dados Entonces Eso es Un 3 y un 5 A ver Espérate Yo tengo Espera Tengo un 3 O sea Hago 4 ¿No? Vale pues Pero podemos hacerlo En vez de que sea 4 Porque claro No puedes atacarlo Con tu compañero en medio A no ser que te quieras Correr el riesgo De darle a él Claro De darle un puñetazo A tu propio compañero Que también puede pasar Vale Entonces ¿Quieres ayudar A Sasha En plan Que no le quite la pistola O quieres pegarle al tipo Que está detrás Que es diferente O sea Quiero que no le quite la pistola Pues entonces Lo vamos a hacer Como un apoyo ¿Vale? Entonces tú tiras Un dado más Que se sumaría A lo que ha sacado A un Sasha ¿Cuánto se ha tirado ella? O sea Vale He tirado los dos dados De defensa En vez de ser una actividad Como que cada uno Hacéis una cosa distinta ¿Vale? Lo hacemos como si fuese Una actividad Como si los dos Estuvieseis tirando De una cuerda ¿Vale? El tipo para quitarle La pistola Y vosotras Para que el tipo No le quite la pistola Entonces la acción directa La hace Sasha Sí Pero tú tira un dado Que se le suma Lo que saque ella Vale o sea Tiene un dado Eso es No sería como si tú Fueses Ha pegado un puñetazo Un cinco Vale Esto Vale Un cinco ¿Y Sasha ha sacado? Un tres y cinco Un cinco creo que ha dicho ¿No? Un tres y un cinco Vale Pues entre las dos Ha caído éxito ¿Vale? El tipo ha sacado dos cuatro Que son éxitos Pero son menos Y varios fallos Entonces lo que hacéis Es La escena La podéis describir vosotros Le vais a quitar la pistola ¿Cómo se la vais a quitar? Yo veo que Me está agarrando Para quitar O sea de repente Cuando me he girado Para la puerta Me agarra Me está intentando quitar la pistola Intento darle un rodillazo Para que Para que el hombre Se suelte Le da un rodillazo Se retira un poco Pero aún así No logras quitarle Ves que Katsu Te está tirando de la mano En plan de que No te quite la pistola Y entre las dos Y entre las dos Lográis zafaro Del tipo Vale Pues una vez que Consigo entre mi rodillazo Y Katsu Que se pone por el medio También Y la parte y tal Joder Qué oportuna eres Y vuelvo a apuntar al tío Vale Vuelve a apuntar al tío Que se ha quedado atrás En el suelo Bueno en el suelo Pegado contra el escritorio En plan Pero qué cojones os pasa Cállate Aquí las preguntas Las hacemos nosotras Y ahora mismo Yo soy la que tiene El arma más grande Good power Ahora mismo Yo tengo el arma más grande Así que Tranquilo De hecho le voy a apuntar Porque más que apuntarle A cualquier sitio Le va a doler más Si le apunto A la entrepierna Vale Le apunta a la entrepierna Me imagino que quiere Que quiere intimidarlo ¿No? Sí, claro Tírame presencia Presencia Cuatro Tengo charlatanería No sé si vale aquí No, en este caso no Porque le estás Quiero que no Hola, qué bien Estás ahí en todo Uno, tres Uno, cinco Uno, tres Uno, cinco Sí Os quedáis ahí los dos En plan El tipo Tiene pinta De que se va a lanzar Sobre ti Porque no lo has convencido mucho Dos señoritas No lo convencéis mucho De que seáis peligrosas ¿Y si sacó el arco? Sí Le puedes descolgar el arco Y apuntarle Vale, pues saco el arco Vale Eh ¿Varía a querer Dispararle al tipo En medio de De una base Del sogunato? Le puedo herir En una pierna Y ya está Sí Sí, sí El problema es Que Vale, entonces no hagan nada No hagan nada Apúntale tipo No te muevas Hijo de puta Vale Pues eso Al cuello Algo Intimidad Si él se pone a gritar Se viene Obviamos el hecho Que la puerta Está abierta ¿Vale? Si él se pone a gritar Él muere Morís todos Morimos todos Vale, vale, vale Porque Vale, no No le hago nada No le hago nada Pero le apunto El arco Quizá para Matarlo No para Para Claro, para Quieto o parado Vale, pues eso Vale Lo apunta ahí Vale, lo vais a acojonar Lo vais a intentar acojonar Pues tírame Tírame también Presencia Presencia Vale, vale, vale Vale, cuatro Presencia son tres, ¿no? No Espérate Espera, sí Sí Son tres Sí, sí, son tres Es que tengo Las cuatro fichas Aquí al lado Vale Vale Un cinco Un seis Y un dos ¿Ves que el tipo se queda? Vale, vale, vale Tranquila Vale Vamos Vamos a calmarnos ¿Qué demonios os pasa? Ni vosotros queréis morir aquí Ni yo quiero morir aquí Os dice Así que vamos a bajar la arma Y a comportarnos como seres normal Os dice Sonrío Sonrío Joder Es que claro Imagínate El tipo Una loca Con un arco De De Un zorro Que lo está mirando Y la loca De la pistola Cuidado Yo empiezo Yo empiezo a dar Hacia atrás Lentamente Sin perderlo de vista Y voy a cerrar la puerta Gracias No podía hacerlo hasta ahora Tenía que esperar el momento Y nada Cierro la puerta Apuntándole mientras A ver Yo si no he escuchado Absolutamente nada Yo no sé Qué está pasando Yo estoy Entrando de nada Espero que mis amigos A ella le hagan el trabajo Tu posición de descanso En esta partida Da a notar Que no te estás enterando De nada Hay que meterse en papel Yoshio Yoshio Está entretenido Y Taeko Taeko Está en la tercera planta Con más puertas Subía hasta arriba Que es lo mismo No Son puertas de estas De panel japonesa Dos puertas grandes Y un pasillo Ancho Puedo volver a tirar Teniendo Puedo volver a tirar A escuchar Sí Claro Vale Pobre Yoshio Se está enterando Absolutamente No pensaba En principio Que estaría tanto rato Out of partida 5-1-4 Es que eso Está pasando Todo al mismo tiempo Tú estás ahí Claro Es que No pasa nada No pasa nada Estamos En la situación Podrías haber tirado Para negarte No has querido Muño Que era muy guapa Taeko Tírame 5-1-4 Ha quedado muy tuyo Del personaje 5-1-4 Bien Escucha Escuchas voces En japonés Pero yo entiendo Japones Sí, sí Claro Evidentemente Escuchas voces Que están hablando De algo De que eso Eso es una locura Escuchas Una voz De un tipo Es necesario Abrir la puerta Para Para escuchar Para entrar Sí Sí, claro Es una puerta De estas Que se corre Pensé que Sin llegar a entrar Me gustaría Escuchar con más atención Sí Quiero decir Tú lo estás Escuchando Ahora mismo Como te pones Al lado de la puerta Y lo escuchas Son de papel Entonces ¿Qué dicen? Algo Te estoy diciendo Eso Escucha un tipo Eso es una locura No arriesgaré A mi hombre Para eso Podría romper La frágil La frágil Estabilidad Que tenemos No No puedo hacerlo Por mucho que Me duela Nuestra antigua amistad Pensaba que los Samuráis japoneses Eran valientes De verdad Escuchaba una voz Femenina Muy suave Y con un acento Muy fuerte Muy pero que muy fuerte Esa es la Gaijin Esa es voz de Gaijin Total Pero pero Total Te recuerda a mí Cuando hablo No te recuerda a Sasa Porque Sasa Tiene un acento diferente Me arrodillo Y permanezco Escuchando No intente Atentar contra el honor De un Del auténtico Samurái Del código Del código Del chamurái Dice el otro Ves que están discutiendo No no hay que ponerse así Simplemente pensaba Que me ibas a prestar ayuda Como en otra época Os la presté yo a vosotros Dice la muchacha Podemos honrar La antigua alianza Pero no podemos Meternos en una guerra abierta Dice el tipo ¿Quieres hacer algo Taiko? ¿Te quedáis? No Me quedo escuchando Me sorprende Porque yo no sabía Que la chica Estaba ahí Estuviese ahí Pero Puede ser una posible candidata No abro la puerta Así que Estoy lo más cerca posible Y conozco a Víctor Para ver si Si no me vaya a pillar a nadie Bien Entonces no tengo mucho más Que hacer aquí Escucha la voz de la muchacha Bien Bueno En ese momento Me levanto Con delicadeza Escucha Unos pasos Que vienen hacia ti Muy rápido Me levanto con delicadeza Y Me voy a Te levantas ¿Ves cómo se abrió la puerta? Se queda así en plan de Porque ves que la muchacha Se ha vuelto Cuando el tipo ha dicho Espera Se lo contaré a mi padre Y recordará esto ¿Se ha abierto la puerta o no? Sí Se ha abierto la puerta Pero la muchacha está mirando para atrás Veo una toga gris Una toga gris Una capa gris Y una especie de corsé de cuero Que se abre hacia el pecho Hacia el abdomen Deja el abdomen en el aire Pero luego lleva unos pantalones de cuero Y unas botas Os las voy a enseñar ¿Vale? Ok Un momento Out of partida ¿Sí? Podríamos decir ya que Mientras está todo Que me ha hablado el Google Durante Se ha activado Mientras Está pasando todo esto Podríamos decir que yo ya he terminado Y salgo Has terminado tu asunto Me despido la señorita Y vuelvo Abajo A donde me han dicho que espere Joder Vamos a hacer mucho Vale Joshua ¿Quieres intentar sacarle algo a la muchacha? Sí Quiero Y ahora enseño a la muchacha Que está arriba Quiero Ya que Ya puedo pensar otra vez con el cerebro Quiero ver si Si sabe algo de la muchacha Y la familia ha quedado muy tranquila En la cama Seguindo en cuenta que está tranquila Y desfogada también Le digo ¿Has oído algo del accidente del puerto? Algo Que tiene que ver con la Gaijin Y pongo como mucho más con el nombre de Gaijin Esa mujer lleva varios días Paseando por aquí Como si esto fuese su casa Dice ella ¿Por aquí? ¿Por este edificio? Por este barrio No hace más que molestar a nuestros chicos Y... Hostia Me quedo con cara de Hostia que sí que sabe quién es ¿Sabes si hay alguna forma de encontrarla fácilmente? No te será difícil Está ganándose los favores de... ¿Qué? Hostia de patata Otro ¿Qué? Hostia de patata Otro No te lo explico ¿Qué? Vale A lo que íbamos Te dice Claro que sé dónde está Dónde lleva todas las noches Intentando convencer a no sé quién Te dice un nombre en Japón ¿Y me suena ese nombre? Sí, te suena uno de los mandamases del show Vale Sé más o menos dónde está el edificio Dónde vive ese señor Dónde tiene las operaciones Te dice que no será muy difícil Porque seguramente estará arriba Con ese hombre Vale Estar arriba Como todas estas noches Te he quedado en plan de Hostia Vale, 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 vale Ahora Entonces yo supongo ya que si es un tío tocho Estará por la parte de arriba Claro Ya te dice que seguramente esté arriba Ganándose los favores de el tercero Pues yo Me pongo la guitarra en la espalda Y le digo Ha sido un placer, nena Nos vemos por el barrio Cuando quiera Símbolo de triunfo Y salgo y cerro la puerta Madre mía Y Estoy en el primer piso En escaleras arriba Estoy en el primer piso En escaleras arriba ¿Hay alguien por los pasillos o algo? Nadie Vale, pues quiero subir Si quieres salir de arriba A ver si Si pillo algo del tío este Vale Sube Tírame Sutileza Voy Dos dados Ahora me he llegado a la misma información Porque a mí uno es diferente Un 4 o un 5 Literalmente Todos hemos hecho lo mismo Un 4 o un 5 4 y 5 4 y 5 Sube Sube, subo A Taeko de pie Apoyan la pared en plan De no te muevas, no te muevas Si no te mueves No pueden verte Pues me intento pegar a otra pared O algo A lo Pega en las escaleras Están viendo a Taeko Así Pega en la pared ¿Vale? Y Taeko Ve a esta muchacha Ahora sí Bucle Ahí Ve a esta muchacha Silvana Silvana ¿Eh? No, no es Silvana La venda en el ojo También la lleva No Ok Ahora mismo no Ve a esa muchacha Mirando hacia atrás Recordar y decirle esto a mi padre ¿Qué haces Taeko? Respirar profundamente Me va a ver sí o sí Estaba mirando hacia atrás Pero yo estoy justo delante de la puerta Justo delante de la puerta Si me muevo me va a ver Respirar profundamente Disculpad, señorita Ves que ya se vuelve Como muy sobresaltada en plan Vuestro padre Vuestro padre nos ha enviado Para escoltarla Creo que lo del padre Lo ha hecho el de dentro No ella Ah, no Pensaba que lo ha hecho ella Lo ha hecho ella Por eso Ella Ah, vale Tírame Yo voy a tirar a mentir Justamente Porque no se me ocurre O sea Estoy plantado delante Con el señor Con el señor Este recién follado Subiendo las escaleras Y yo Delante de la esta Disculpad, señorita Vuestro padre nos ha enviado A escoltarla de vuelta a casa Y si luego por el Lore No tiene ni padre ni casa Ya me la como Pero yo lo he intentado Tírame sutileza Sí, sí Lo he hecho con una serenidad Digna de los mejores monjes Y tengo Totalmente Tengo actuación teatral Aquí quiero Quiero utilizar eso Dale, dale Caña ¿Cómo me puedo aprovechar De eso? De actuación teatral Si saca Tirando y si sacas un 6 Es un plus Ahí, espera Ahí Dos Cuatro y uno ¿Ves que te mira? Todo va bien Y te sonríe ¿Qué? Y puedo saber su nombre Jovencita Hay que cierra la puerta Tendrá tu edad Más o menos Cierra la puerta Pero ella Conmigo, ¿no? Ella fuera Ella salió A dar un paso a la Enfrente de ti Tú la ves ¿Y dónde quiere mi padre Que me esconde? Te dice De hecho la ves así como Muy Demasiado cerca Para tu Sí, sí Su padre me ha dado Instrucciones De llevarla afuera Afuera estar esperando Un coche para llevarla No he recibido más Sí, ¿eh? ¿Ves que se mete las manos En el bolsillo? Mi nombre es Mi nombre es Yoshi Nakamura ¿Ves que ella sonríe? Bien, Yoshi Es un nombre de chica Lo creéis o no Sí, sí Bien, Yoshi Llévame con mi padre Te dice ella ¿Yo estoy escuchando eso? Tú la estás viendo Tú la estás viendo Pero yo he dicho Venimos O sea, he dicho Venimos En voz alta Sí, sí Venimos En voz alta Entonces yo me asomo Si lo he escuchado Y subo Solenamente Y digo Acompáñenos Señorita Hago una Hago una profunda reverencia Digo Por aquí Bien Y voy en modo Con solemnidad De guardia de seguridad Descolta Y voy delante Marcando el paso Hacia abajo En un momento Te echo una mirada De esto Se ha ido a la mierda Yo estoy tranquilito Estoy como recién follado Literalmente Bajamos despacio ¿Vale? O sea, lentamente Lentamente Y la muchacha Baja lentamente Detrás de vosotros Habéis encontrado La Gaijin Nosotros de mientras Que estábamos Apuntando a ese tío Eso es Y las otras dos ¿Cómo están? Pobre hombre ¿Qué respuesta Estáis buscando? Estamos buscando Una Gaijin De pelo negro Que ha llegado aquí Hace poco Pero es que Si a mí me ha dicho Dónde Bueno, no me ha dicho Dónde está Pero Tú sabes Que está En el edificio O sea, yo sé Que está en el edificio Pero no sé dónde está Pero no se lo ha dicho A Sasa Entonces Claro, entonces Se lo digo a Sasa En plan Me han dado información Bueno, pues a ver Que me ha dado La información El chaval Con el que estaba yo Y me ha dicho Que estaba en este edificio Lo que pasa es que No sé dónde está La chica está En el edificio Esa es la cosa ¿En el edificio dónde? Le digo a él No a ella A mí que me cuenta Te dice Que yo pues Soy un mandamás Pues dónde están Los mandamás Vale ¿En arriba supongo? O en una habitación Depende del día Pues Miro a Miro a Cacho Por si Descarga ella la flecha Antes de que yo le pegue Un culetazo Al cuello Al cuello Con actitud mortal El tema es Que no grite Y que muera Rápido Ah, noquearlo O un flechazo al cuello Un flechazo Le tiro un flechazo al cuello Y ya está Vale Yo mi intención Era noquearlo Pero si veo que tú Cargas el arco Y sueltas Ella lo tiene cargado Desde el principio Yo estoy así Te miro Y si veo que saltas la flecha Pues Haces el trabajo limpio Así que Vale, pues Lo hago No pasa nada No hay problema Lo cargo No, ha salido La sacerdotisa Asesina Tírame combate Pues Tírame Los cuatro dados De combate Tienes cuatro, ¿no? Sí, cuatro, cuatro Joder, es tanque del grupo Ahora que lo pienso Es tanque del grupo, ¿eh? Sí, sí Yo dije disparos Que aquí Uy, se me ha ido un poco Dos, uno, dos, uno Vale Tú estás mirándola Y ves que suelta el arco Te vuelves para ver Cómo está el tipo El tipo Tasa A ver cómo ha muerto El hombre Y recibe un puñetazo En toda la cara Muy gratuito Si sales disparada Hacia atrás A nada Le ha salido El pobre un seis ¿Vale? O sea, te hace Ha salido un seis Y un cuatro, ¿vale? Estaba mirando a la otra Porque le has dicho Que la miran Mientras suelta el arco Pues la está Volviendo por sopilla La miraba con gesto De Mátalo Vale Te hace el daño De su fortaleza Que es cuatro Cuatro Y otro éxito Pues le ha salido Un seis Un tres Un cuatro Y un uno Te hace el daño De la fortaleza Porque va sin armas ¿Vale? Vale Que es un puñetazo Vale Un cuatro Y un punto Cinco puntos de daño De un puñetazo Que ha hecho el tío Tengo cinco de aguante Caes noqueada al suelo Te pega un puñetazo Y te das contra Contra el mueble Y caes al suelo Vale Lo siento Sasa Pero queda palmado No, no, no Tú lo has visto Tú has visto Cómo el tipo Le ha reado Un golpe en la mandíbula Suena un mini crack Y tu compañera Que iba al suelo Que tenemos a la chica esta En el pasillo Y no sé Y aún no se me ha ocurrido Dónde llevar A ver Es que tendría la opción De salir corriendo Con vosotros ¿Cómo vas a salir corriendo? ¿Cómo vas a salir corriendo? Es la verdad Tú tienes la flecha descargada Tienes que pararte A cargar otra flecha ¿Vale? Porque un arco No es una ametralladora pesada Con lo cual Ahora mismo Te has quedado mirando A tu compañera caer ¿Y qué haces? Se congeló Mira, André Ah, ahora ¿Qué haces? Se ha ido corriendo de verdad Se ha congelado No sé si está André No, se ha congelado Se ha congelado Vale, pues vamos a esperar un poco Espérale Mío un WhatsApp A ver si hay señales de vida Ay, por Dios Se congeló Sorry, chicos Ah, se ha movido Bienvenida a bordo ¿Soy yo el que no la escucha? No, no No sé Estás medio petado Vale, ya Sí, sí, sí Os oigo Vale Pero que Que me repitas lo que has dicho Vale Nada Que el tipo le ha pegado un puñetazo Le ha tirado al suelo Sonó el mini crack Y creo que se ha vuelto a quedar tirando Sí, escucha Cuelga y entra otra vez, André Cuelga y entra A ver si Sí Sí Arriba en el Bueno, ya se ve Ya se ve bien Ya has vuelto, sí ¿No? Sí, sí Bueno Ahora parece que sí Ahora, 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 ahora Vale, vale Pues eso Has visto a tu compañera caer Ves que el tipo está incorporándose para darte de nuevo Para atacar otra vez Porque tu compañera cae del suelo Y prácticamente la ha visto quedarse Sí Y que no tienes flecha cargada en el arco No Y él ha usado todos sus dados de golpe Para pegarle el puñetazo Porque estaba encabronado con la tipa Que no le ha Sí Vale, a ver si no uso Bueno El arco no puede usarlo otra vez Sí Va a tardar lo mismo que él En reponerse del golpe En cargarlo de nuevo Pues intenta volarle el cuello A ver si se sale bien Que tienes cuatro dados Vale, pues intento otra vez lo mismo Vale Él Vale Tú vas a tirar fortaleza O sea, tiras cuatro dados ¿Quieres tirar a todos los dados O quieres guardarte algún dado para defender? Porque si él te pega Y tú tiras todos los dados Te va a pegar al inicio Vale, pues me guardo algún dado para defender Entonces tiro tres Los que quieras Puedes guardar los que quieras Vale, pues tiro tres Vale Tiras tres dados de ataque Espera Un seis, un uno y un seis Un seis, un uno y un seis Vale Él ha tirado todos sus dados para defender Un seis, un cinco, un dos y un uno Vale Un seis Sus dos éxitos son mayores Sus dos éxitos son mayores que los de él Porque su especialidad son katana Vale Entonces, ¿qué ha sacado? Un seis Un uno y un seis Tienes habilidad de arco o algo en ataque Espera, que ha sacado dos éxitos Dos seis Dos seis Vale Pues le hace cuatro veces el daño del arma ¡Uf! El pobre hombre ha intentado echarse a un lado Y Katsu Le va a hacer El daño del arma De su arma Es fortaleza ¿Vale? Que es el F más tres Que tiene escrito al lado Entonces, tiene fortaleza Que tu fortaleza es tres Y otro más tres Seis de daño ¿No? ¿Cómo? Yo me he perdido con el daño Vale El daño del arma Normalmente lo tenéis debajo Que es fortaleza más algo ¿Vale? O los de las pistolas son fijos Sí ¿De acuerdo? Vale El de su arco es la fuerza que ella tiene Que son tres Más seis Más tres, perdón Más otros tres Que es el daño del arco ¿No? Sí Entonces tiene seis de daño Le hace cuatro veces seis O sea, le hace Por los seises, ¿no? Como tienes arco Eso es Por los seises ¡Uf! 24 puntos de daño Y con eso te cargas a cualquiera Se lo ha fusilado Pero vamos Sin pensar El pobre hombre Lo ha matado Pero matado Matado, matado del todo O sea, ese hombre no se levanta de ahí Le acabas de clavar una flecha en el cuello Lo ve por botear un segundo Antes de caerse al suelo Yo soy inconsciente Pero a salvo Hombre, más a salvo que el lado de un muerto No puedes estar Yo sigo Reflexionando en Buda Para no temblar Vale Chicos Estáis andando hacia abajo ¿Vale? Sí Y escucháis un golpe fuerte Habéis llegado a la segunda planta Y escucháis un pum Y luego otra vez Pum Otro golpe Pero un golpe de pum En una de las habitaciones En una de las habitaciones Vale Yo Continúo caminando ¿Sigues caminando? Yo Yendo delante Como tipo de secundaria Digo Disculpadme un momento señoritas Y voy a la habitación Donde he oído el golpe Vale Te vas un poquito más atrás Que es donde he oído el golpe Y La chica y Taeko Siguen caminando escalera abajo Está bien No O sea Digo Esperemos Esperemos al guardián Por favor Si no le molesta mucho Ya Ella siente ¿Sí? Esperemos al guardián Eh Va a entrar a la puerta Donde están ellos, ¿no? Sí Yo oigo eso Y abro un poquito Para ver qué pasa No abro muy rápido Si no Abre un poquito Un golpe con el bastón Abre un poquito la puerta Vale Y ve a tu compañera ¿Y qué está haciendo Katsu? Ve a un En el suelo Que no puede hablar Porque le acaban de clavar Una flecha en el gaznate Lo ve por botear Y ve a A Katsu Con el arco en la mano El zorrito Al lado Mirándola Y a A nuestra amiga Sasa tumba en el suelo Inconsciente Vale Vale Pues Me entro un poco Antes de entrar Les digo Esperar Digo Esperaos Y entro Vale Y Y digo ¡Ay la hostia! ¡Hostia! ¿Cómo os lo cuento? Tenemos que irnos de aquí ya Ayúdame a levantarla A ver si podemos Meter unas tortitas O algo Para que se despierte No le llevamos En plan Entre dos No llamará la atención No a ver Pero en plan ¿Sabes lo que te quiero decir? Le ha sentado más la bebida ¿No? Ahí si la podemos despertar un poco O si no la llevamos Como en los hombros Como ha bebido mucho Nos la llevamos de aquí ¿Qué vas tú? ¿Qué va tosio? ¿Puedo tirar algo de curar Para reanimar Para A ver si responde Tengo primero Sustíquio de cultura Sí Tírame cultura Cultura Vale Pues tiro cultura Un 2 y un 6 Tengo primeros auxilios Vale Un 2 y un 6 A ver Le haces un poquito así Ves que está inconsciente Como le han pedo una hostia A la vez Sasa Te están dando tortitas En la cara Pues Al principio Me cuesta un poco Pero empiezo a notar Los golpes Y yo Y ¡Fua! ¿Qué? Y he suelto un manotazo Pensando que Alguien que me está Haciendo algo Te dan un manotazo Josio Pues con mi pistola Ah, tengo un manotazo Pues digo Tranquila, tranquila Soy yo Soy Josio Levanta Tenemos que irnos Me Me intento Centrar un poco La cabeza me duele a horrores Y la zona De la boca Sí Porque te ha metido un manporrazo Me coloco un poco la mandíbula O sea Mi tío pegaba duro Y me levanto Paso por encima Del tío Pisándole Y cojo la Cojo la chaqueta Que me había quitado antes Vámonos ¿La habitación tiene una cama? ¿O es una cama de suelo? Hay una cama, sí ¿Pero con patas? ¿O es una cama de suelo? Pero el suelo está manchado de sangre Vale Podemos Quiero intentar Poner la cama encima del tío O sea Todo el futón Encima Para que En un primer vistazo rápido No se den cuenta Que hay un muerto Y de forma que tape la sangre ¿Ves que se han abierto Varias puertas? Ah, bien ¿Ves que salen Algunos hombres En plan de ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Que tengo que decir algo Bien Será mejor que nos vayamos Dice la muchacha Sí, por favor Continuemos Seguramente No sea nada Seguramente no sea nada Es que Bueno Junto a nosotros Venían otros dos guardaespaldas Pero Su padre Les ha dejado Vía libre Así que Quizá hayan cometido Algún exceso Se reunirán con nosotros Más adelante Por favor Ella siente Sí, ella siente Muy crédula Muy crédula No me estoy creyendo A mí mismo No se va a creer Seguir Antes de que se baje Me digo Espera Y supongo que He tapado eso un poco Y Pensando que puede haber Se asomado alguien Por los ruidos Le digo Espera Vamos a salir juntos Y quiero salir Como agarrándolas A las dos de la cintura Vale Tapa ahí al tío un poco Y salí Me imagino Salimos Cierro la puerta Y las agarró de la cintura Escaleras abajo Vale Taiko no está Taiko y la niña no están No, ellas Vale No están Pues supongo que ha venido No están Nosotros salís No está Taiko y la niña Yo tiro hacia abajo Con ellas Tira para abajo con ellas Chicas ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí Vamos con ellas Le pongo también el brazo Por ahí Por la cintura Por encima Este hombre es una bestia Taiko Llega a la calle Veis que hay gente Que se ha asomado Y tal Que están preguntando ¿Qué demonios pasa? Se están asomando En el piso de arriba O en la calle No, no Se están asomando ahí Hemos llegado ya a la calle Donde estáis vosotros Vale Yo les miro A mí me miro a la gente Y digo Disculpadnos Se nos ayuda un poco De las manos El romance Y las cojo las dos y Como dos nenas Ahora sí que voy a gastar El punto de El punto de De destino Para que Antes de todo esto Antes de entrar Habíamos acordado Un punto De reunión A una En un callejón Un poco alejado Pero A lo mejor A A dos minutos De caminar Habíamos acordado Un punto En el cual Teníamos que dirigirnos Cuando Si perdíamos En la comunicación Teníamos que encontrarnos En determinado punto Vale Bien Me parece bien Pues He gastado Mi punto Ya no me quedan Puntos de destino Ya no te quedan Puntos de destino Por favor Señorita O desfortuna Eso Por favor Señorita Por favor Acompáñenos El resto de guardias Se reunirán con nosotros Más adelante Podremos marcharnos Bien La La acompaña Y Tírame 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 Taeko Que la acompaña Hasta el callejón Que hay ahí Que he dado vosotras Vale Y tírame Astucia Uno, seis y cuatro Uno, seis y cuatro Te das cuenta Te das cuenta De que la muchacha Ha hecho un gesto Así en plan Te ha seguido Pero ha seguido andando Muy rápido Muy muy rápido Un gesto Como un gesto De que se no ha enterado Ha ido contigo Donde habéis dicho ¿No? Sí Y cuando le dice Síganme por aquí Están los guardias Te vuelve un segundo Y ves que están Andando recta O sea recta En otra dirección Sí Tú la has girado En el En la esto Y ella ha tirado recta Señorita Por favor Rápidamente me vuelvo Y la persigo Señora Tírame en fortaleza Sí La vuelve a Señorita Señorita Y ahora se va a parar ¿Sabes? Tres y cinco Tres y cinco Vale Vas corriendo detrás de ella Ves que te Te saca espacio Te va Te va sacando Bastante distancia De diferencia O sea corre más que tú Seguro O sea Cuando digo Corre más que tú Es que la hija de puta Corre mucho Sí Sí Ya veo Ya ¿Qué haces? ¿Sigues corriendo detrás de ella? Es que si ya Si nos alejamos Del punto de reunión Pero claro Es que si no es perderla La persigo La persigo La persigo Tírame otra vez La persigo 5 y 4 Se acerca un poco Pero sigue estando más lejos Puedo seguir tirando Hasta que Sí, sí Tira otra vez Es como en cultos ¿No? Se va Eso es Ella va a tirar Acercarme yo O a acarse ella Eso es ¿Puedo intentar Mientras tanto decirle algo? Decirle Sí, sí, sí Claro Bueno De momento Simplemente Espere No huya De verdad Su padre la está esperando Vale Tira, tira Vuelvo a tirar 1 y 3 La ves meterse Entre un grupo de árboles Gigantesco La has visto Literalmente la has visto Salís corriendo Y saltás una valla De un metro y medio Como si no hubiese Hecho nada Ha pasado por encima Y la has perdido En un parque enorme Que tú llegas a la valla Y te quedas ahí En plan De mi La has visto La ves perderse Entre los árboles Que le han salido Dos seises Sí, sí, sí Pero además Casi literalmente A ti te ha parecido Que le han salido alas Porque se le ha abierto La capucha La capucha Y la La capa Al entrar Vale Y la pierdes Por el bosque La has visto Meterse en el bosque Y además Te para Y te quedan mierda Porque reconoces El bosque En el que estáis El parque En el que Se ha metido Respiro Como aire Y vuelvo atrás Vale Vamos El punto es Ahora que íbamos Al punto de la vida En un bar Y se ha ido Por los soborques Se ha ido Se ha ido Por un parque Es un parquecito Pero que a lo mejor Parquecito Si es metro y medio De muro Voy a tardar un huevo Y me va Ya Es un murito Pequeño Es un parquecito Es el parque más grande De Tokio Vale Que se llama El parque bueno Y es jodidamente enorme Vale Y Y ¿Ves los árboles De cerezo Y esto? Es jodidamente enorme Ya está El parque más famoso Y la has perdido Pues Vuelvo al punto de reunión Vale Vuelve al punto de reunión Y te encuentras con tus compañeros Y me imagino que os contáis un poco Que ha pasado ¿Dónde está la chica? Yo lo veo ¿Dónde está? La he perdido ¿Cómo que la has perdido? He tenido que trabajar un montón Para encontrarla ¡Qué joder! Pensé que Que vendría hasta aquí Pero En un momento empezaba a correr Está en el parque Pero No creo que lleguemos a tiempo Quizás Si alguien pudiese volar hasta allí Espera, espera ¿Pero teníamos a la chica? ¿Por qué no me hiciste nada hasta ahora? La encontramos antes Joder Pues lo hubieras dicho antes Yo pensaba que La buscábamos Los demás estábamos trabajando Panda de rufián Estábamos buscándola Pero Cuando habéis dicho Que teníamos que irnos corriendo Pensaba que tenías información O que te habías metido En otro De tus típicos líos No, no Por una vez había hecho las cosas Bien Teníamos a la chica E intenté Hacerme pasar por una guardaespaldas Pero Pero se torció Porque se escuchó un ruido En una habitación Vale A ver Vale ¿Cuántos somos? Nosotros Espérate Eh Somos cuatro Ahora mismo está en el bosque Yo no he podido alcanzarla Pero quizás si pudieses Volar hasta ella Antes de volar ¿Puedo tirar Ver las señales Para ver si puedo ver Hacia dónde se ha ido Hacia dónde va? Sí, pero tendría que estar En el parque, claro Vale Pues ahora cuando Vamos al parque Yo tengo cuatro puntos de fortuna Puedo gastar los cuatro Para Porque imagino que Para llevar a los cuatro Tengo que gastar los cuatro, ¿no? Para hacer moverse con el viento Evidentemente ¿Pero tendrías que hacer cuatro tiradas? ¿O una? Una con cuatro dados Y Ah, espera, espera Tengo Espera, espera Porque hay un problema Moverse con el viento Tengo un tres Y soy cuatro Sí Agacho la cabeza Agacho la cabeza Y digo Yo he fallado Mi misión Es seguir vosotros Vale, pum O sea Qué mierda O sea, a mí me conoce ¿A ti me conoce? Te va a fiar más que de una tía Con un arco Claro Oye, oye Con un arco Y un par de flechas Manchadas de sangre Uno de vosotros Tiene que Bueno, pero la del arco Puede ir por su pie Bueno Pues voy a por mi propio pie Voy con el zorro Que me guíe Más adelante Hay un muro Que tú podrás saltar Sin problema Vale Entonces En el parque La retendremos Vale Vale Pues entonces Gasto tres 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 Puntos de destino Con moverse con el viento Y tiro tres dados De seis ¿No? Cinco, seis, seis ¡Toma! Cinco, seis, seis ¡Madre mía! Pues nos ha salvado, chaval Porque ya Pues empiezo a crear Esa especie de tornado A mi alrededor Torbellino Que los empieza A rodear a ellos dos Nos levantamos del aire O sea, del suelo Quiero decir Vamos en dirección Hacia ese Hacia ese parque A ver si desde A vista de pájaro Podemos ver algo Sí, sí Bien Salís todos volando ¿Vale? Salen De hecho Katsu Katsu, ¿no? Sí Katsu o Andrea Te queda Te queda atrás ¿Ves como tus compañeros Literalmente salen volando Como si se los pagara Un Sí, sí Que me van Un Un trobellino ¿Vale? Un Un Hay un tornado Y desaparecen O sea, pasan por encima De los edificios Y desaparecen Chicos Llegáis al parque ¿Vale? Y escucháis un montón De gritos Mogollón Pero de gritos humanos Que suenan en plan Glutural Y otros gritos Que no os parecen Tan humanos En plan ¡Wuuh! Que salen del parque Y veis luces Y fogatas No muy lejos Qué bien Vamos hacia los gritos Que siempre es buena idea Hombre, a ver Realmente sí Pero La cosa sería Intentar buscarla a ella Pues Acerca Sobrevuelan la zona Para ver si la encuentran Sobrevoláis la zona ¿Vale? No veis nada Veis Veis algunas huellas De donde ha caído Al principio Por donde iba Y me estáis pasando Por encima de los árboles ¿Vale? Pero veis las huellas Donde ha caído Al entrar en el bosque Y vais pasando Por debajo de los árboles Me imagino Que vais cerca del suelo Y en un momento dado Dejáis de ver huella Lo único que veis Son un par de búhos Y una lechuza Blanca Que va volando Por el parque Ha pasado lo de vosotros En plan de mirando En plan de ¡Coño! Están volando Una lechuza Que os mira en plan de ¡Wuuh! Pues si no hubo nada Habría que ir hacia el fuego Hacia el ruido Hacia el ruido Exacto ¿Vais hacia los ruidos? Sí, sí Esa lechuza No puedo pensar Que sea ella ¿No? O sea Sabemos de gente Que se transforma en animales No No sabéis de nadie Que se transforme en animales O bueno Espera Espera Sí Hay una Que podría saberlo Y no está aquí ¿No? No La he dejado atrás Me he dejado atrás Vale Si acaso disparale Pero claro El arco lo tiene ¡Hala! Y vais volando Pues nada Vamos hacia el ruido Bueno Si era la lechuza Lo hemos intentado Vais hacia el ruido ¿Vale? Y os encontráis Esto Más o menos Gritando Un montón de gente Gritando Y bebiendo sake Y los ogros también Los ogros también De hecho están en el centro Hay mogollón Hay como 5 o 6 ogros Hostia Vale Y ahí están Un montón de personas Y ogros todos Gritando y bebiendo Como Como una rave Eso es total Además se escucha música Rock muy fuerte Y así La fuerza para el fuerte La fuerza para el fuerte Eso lo escucháis Y veis A un tipo Acercarle un hierro ardiendo A A una muchachita A la cabeza Un hierro a la cabeza Y Sí, sí, mira A primera vista Reconozco yo Que soy el único Que ha visto Bueno y Ángel También estaba La Taeko Reconocemos Vemos a la chica En algún sitio No conocemos El nombre de la chica Pero Claro Sí, sí Taeko Tú o yo La vemos A primera vista Por ahí Que sí Que tiramos para ver Si la encontramos Entre el gentío Miramos O sea Yo centro mi mirada En los del medio Pues yo la parte de fuera ¿Qué tengo que tirar? Tiradme astucias Todo Ok, yo tiro cuatro Tiras cuatro Cuatro Dos seises Un cinco Y un dos Vale Tres uno y dos Tres uno y dos Pues Taeko no ve nada Yo dos seises Y un cinco Y un dos Y Sasa Uno, dos, tres Tampoco ve nada Un segundín Yo estoy concentrada en volar Yo estoy concentrada en no vomitar Yo sí ¿A qué están mirando? ¿Hacia dónde están mirando? Hacia No el centro Porque es donde más sogros hay Sino un poco La zona de la multitud Vemos gollón de gente Y ve a la lechuza Pasar entre la gente ¿La sigues? ¿Con la vista? Sí, sigo la lechuza Con la vista ¿Ves que se posa En el hombro del Del ogro? Del ogro A ver si te lo enseño De este señor tan majo Que está aquí Este señor tan majo Hostia Eso parece súper amistable Sí Además Ha mirado a la lechuza Que se le ha posado en el hombro Así Con la misma cara Y te está mirando a ti el ogro A mí que estoy volando ¡Oh no! Vale, yo quiero Pues quiero volver Quiero tirar Otra vez ver las señales A ver si Reconozco Las señales de la chica O si tienen algo que ver Con la mujer Ni idea No tienes ni idea La lechuza no es la mujer De hecho Ahora mismo lo que sabes Es que el ogro grande Del centro Que parece que estaba gritando Y que estaba Que ha gritado la fuerza Para el fuerte Sí Te está mirando En plan de Y los demás Escucháis ¡Vosotros no estáis invitados! Pero está Seguimos volando Alrededor Seguimos volando Seguimos volando ¿Somos capaces Desde el aire De mantener una conversación? A ver Tendríamos que bajar No, no Podríais mantener Una conversación Desde el aire Vale Reunión de grupo ¿Creéis que deberíamos Meternos ahí a ver si está? Creo que podríamos salir Muy mal parados De hecho De hecho Os está señalando con el dedo Ahora mismo Es demasiada gente ahí O se entra parlamentar O no se entra Os dejo Os dejo decidir Qué vais a hacer Incluso con Katsu Ahí un poco Decisión de grupo No sé Estoy un poco Out Estoy caminando Están dando detrás De los rastros Que han dejado esto O sea que bueno Ya llegará Os dejo parlamentar Y preguntar ¡Hola! Buscamos a una mujer Pelo negro Gallina ¿Dónde? A ver Hasta ahora Todas nuestras decisiones Han llevado a una situación Que se ha ido de madre De la hostia Pero Es que si no estamos ahí Yo creo que no No podemos hacer nada Sería aprovechar Si no vamos Sería dar vueltas al parque Pero es que no No creo que esté Podemos ir y decir Que estamos buscándola Para ayudarle Aprovechamos que podemos Entrar con impacto Porque Entran los tíos Volando y torbellinos Nos plantamos en el centro Al lado del fuego O sea nosotros Vamos a ir para ayudarla Y si no se dice Que no Pues a lo mejor Viene a salvarnos No sé En un principio No queremos bulla Que son muchos Y son ogros También es que plantarse En mitad del círculo Quizá nos tendríamos Que plantar fuera Para que ellos se abran Porque el ogro va a abrir No pues si nos plantamos Directamente en medio Así que no existe salida posible Bueno a mi me queda un punto de destino Que puedo ir Ya pero somos colegas Bueno Hay japoneses yo no Así que Pues nos plantamos En un lado Entiendo que será demonio Puedo expulsar yokai Bueno es un ogro Pero no sé A lo mejor Los ogros eran yokai Increíble Si le lanzas Con el lanzallamas Se asusta Y hace Ay pero no me he quedado En puntos de destino Entonces no puedo hacer la magia Claro No puedo No puedo expulsar yokai Nos vamos a quedar Sin ver el tío Pues Entramos por un lado Con la gente Entramos en un lado Donde la multitud La gente se apartadará Porque dirá Coño Están cayendo Tres personas del cielo Y nos dejarán un caminito Que irá directamente Al 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 A kiobu Y con esta Suerte Esa parte Nos de cierre Esa parte del camino Nos de cierre Y si no A ver A la chica no la hemos visto Ya hemos caído aquí al bosque Es que la chica Bien podría haber huido En otra dirección Es que a lo mejor La chica no tiene nada que ver Con esta gente Ya pero Tampoco tenemos Ninguna pista más Así que no nos queda otra Que meternos ahí Hemos buscado por el bosque Y por el bosque A vista de pájaro No la hemos visto Y esta Cacho Viene detrás Y va con el zorrillo Olfateando A ver si la encuentra O a ver si nos encuentra Entonces en algún momento Llegará hasta nosotros ¿Qué vais a hacer chicos? La intención es Descender En uno de los lados Para que la gente Se aparte Y entonces Intentar hablar Con esta gente Con este oro Con esta gente ¿no? Sí Vale Bien Os habéis colado En el parque bueno Vosotros sabéis Con quien estáis Los que viven en Tokio Saben Con quien están hablando Con quien estamos hablando Os lo voy a decir Estáis viendo a Koguace Koguace es el líder De la manada de Oni Que domina el parque bueno Y son como perros voraces Que se cabrean Con todo el que entra En su territorio Con mala intención Y con todo el que se cuela En sus iniciaciones Como vosotros acabáis de hacer Ah Bien Los demonios Este señor Los Oni Y demonios Además ¿Tienen alguna relación Con las mafias O con alguna persona aparte En algún momento? Ellos viven a su bola ¿Qué les gustan los oglos Aparte de la pelea? Con la carne El beber Por lo visto El beber Que además Por lo que veis Más de uno Está como una cuba Bueno Y las ilustraciones originales De nuestros amigos rollos Son estas Hostia Ahí da más miedo todavía No sé si eso me anima Es este hombre Son ese hombre Menos manga Pero bueno Esa Gente es Vale Pues creo que No sé si podemos hacer otra cosa Así que He venido a parlamentar Vale Vamos a entrar En un borde Sí Para que la gente se aparte Y poder ir hacia adelante Decididos Pero sin parecer una amenaza Tampoco pareciendo Nos van a devorar ¿Cómo has dicho que se llama? Nos van a devorar Coguace Coguace Bueno Tú no sabes el nombre No sabéis el nombre Yo tengo una alta tira de cultura Entiendo que Tira 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 Si sabría el nombre Puedes tirar Cultura Si quieres Aterrizay Aterrizay en el borde Del claro Tira Tira Para saber Todo lo que puedas Sobre el rito de iniciación Y este hombre Tira 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 valer para eso. Evidentemente. Vale. 1, 5, 6, 1, 5. El 6 vale por 2. 1, 5, 6, 1, 5. Vale. El 1 quitaría los 2, 5 y el 6 vale por 2. Y tendrías doble éxito. En mi templo mi abuelo me enseñó obviamente, aparte de la cultura de Buda y todas esas enseñanzas, también me dio información sobre lo contrario. Yo además fui una niña siempre muy curiosa, así que me informé un montón y tengo mucho conocimiento sobre quién era este Oni y sus tradiciones. También sé que son muy territoriales, pero creo confiar en que una fiesta como la suya no va a verse importunada por nosotros. Simplemente creo que pasará de nosotros y ya está. Si no tienen ninguna información que darnos, pasará de nosotros. A unas malas, supongo que los Oni pueden aceptar algún tipo de pago. A lo mejor le podéis vender a alguno de tus compañeros. Estás pensando... Te viene eso a la cabeza. Bueno, vamos a lo suyo. Sabes que Kowace, Kowace es el líder de la manada, lo sabes porque tu abuelo conocía el nombre. Son gente muy, muy, muy territorial, pero que protegen sobre todo lo que es su manada y a su gente, como tú has dicho. Importante, no le gusta que se metan en sus ritos de iniciación, como el que acabáis de ver, lo que os estaba contando. Hemos entrado mejor. Y además, además, sabes que es el nombre de uno de los dioses menores, de los dioses paganos, de uno de los templos del Parque Bueno, que parece ser que o bien el Oni, el bicho este, adquirió el nombre por el dios o bien era el dios protector de ese templo. No lo tienes tú. En cuyo caso, estoy metiendo en el Parque Bueno con uno de sus posibles dioses protectores. Eso piensas tú. Eso piensas de puta madre. Perdón por interrumpir. Tienes que ir. Hola, buenas tardes. No, no, no. Se lo digo. Se lo digo al... Pensaba que te... ¿Cómo te tenías que ir también? Hola, buenas tardes. Vale, os paráis y dices perdón por interrumpir. Después de que te digan que es el jefe. Vale. Al que veo... Al que veo con más... El que nos ha señalado, básicamente. Es el que ha hablado. Digo, este será el... Es el que mando aquí. Veis una cosa. La gente ha cogido armas improvisadas en plan lanzas hechas con palos y con cosas así y os están mirando en plan... Me arrodillo. Veis uno que ha sacado una escopeta. Literalmente. Una escopeta y la está cargando. Una vez estamos abajo me arrodillo con serenidad y agacho la cabeza. Os miro para que hagáis lo mismo. Yo veo las escopetas y... Digo, venga. Me arrodillo. Miren, parragón, ¿no? Luego la mata. Se agacha y Sasha se queda de pie. Perdón por interrumpir. Vale. Y Katsu me imagino que le dice al zorrito que te guíe, ¿no? Yo sigo con eso, pero no he llegado al sitio. No, no. Tú vas andando por el bosque muy tranquila. Te da la sensación de que el bosque es muy chungo y escucha gritos en la distancia pero no sabes muy bien de qué. Bueno, me acerco a los gritos que seguro que son... Vale. Vas rápido hacia los gritos. Rápido. ¿No? Sí, voy rápido. Voy corriendo ya. Tírame fortaleza porque en función de lo que saques va a ir más rápido o más lento. Vale. Va a llegar antes o después. Vale. En un momento. Vale. A ver. Un 6, un 5 y un 6. Pero todo... Todo fue ya. He estado antes que nosotros. Ha salido como una flecha y ya ha entrado en el bosque. Ha salido el zorrito corriendo. Ha salido como una flecha andando, corriendo a la misma velocidad que el zorrito. O sea, como si fuese un animal del bosque. Para esto te entrenaron Kansu. Este es tu elemento, el bosque. No esas calles de piedra aburridas que le tienen alrededor. Vas como una flecha. Además, te sientes como si estuvieras en casa. Casi has sacado el arco y vas tranquila por el bosque. Como una flecha. ¿Cómo se llama el demonio? ¿Qué demonio? El jefe. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace eso? A ver si lo meto otro flechazo o algo. Bueno, sigo arrodillada y con la cabeza pegada contra el... Arrodillada. ¿Sasa, qué dices? El tipo está mirando y los demás lo han rodeado por detrás. Donde había aterrizado pues se han abierto para dejaros pasos pero están rodeando por detrás. Eso iba a decir yo que iba a pasar. Viendo o sea, digo eso, digo eso perdón por interrumpir con esa característica prepotencia de los americanos. Perdón por interrumpir. Como en plan de me habéis interrumpido vosotros a mí. Pegó yo un sobresalto mientras estoy arrodillada. Estamos buscando a una chica de pelo negro una extranjera que para ayudarla nos hemos enterado de que está en peligro y de que la busca en medio de ciudad. Carcajada en medio de carcajada de los que están alrededor. Mierda. La hemos visto entrar en tu territorio. Simplemente queremos irnos con ella y ya está. No queremos interrumpir esa cosa que estáis haciendo. Aunque hemos interrumpido un poco. Escucha una carcajada proveniente de otro de los grandullones que hay detrás de él. ¿Qué es tan gracioso? ¿Ves que el ogro escupe en el suelo? Más ladrones de la yakuza colándose en el territorio deberíamos aplastarle a la cabeza a Kowase. Yo le miro y le digo yo no tengo que ver nada que ver con esos. Ya te has dado por aludir. No tenemos nada que ver con esos. Ellos que van a saber que tú eras un yakuza y ha tardado por aludir. No tenemos nada que ver. Eres un liante. Nota un pinchazo en el costado. Nota que se pinchan en el costado. Yo sí. Si no hay si no está aquí simplemente nos iremos. No queremos seguir importunando. Bien. Os irréis si podéis. Escucha a Kowase. ¿Cómo que si podemos? Te vuelven a pinchar en el costado. ¿Qué me pincha la gente? ¿O vosotros? Mira y ve a uno de los ogros que te ha hecho así con un palo o con un bastón típico con pincho. Joder, esto no me está gustando nada. Te ha rozado un poco en plan de... Quiero caminar y alejarme de alcance. O sea, seguir con el grupo pero alejarme del alcance del bastón para que deje de pincharme y de ahí no puedes ir más. Tengo orgullo. Ya me levanto del todo con actitud firme y me pongo al lado de Sasa. De Sasa, vale. Katsu, llega, te sube a un árbol de golpe en plan de... Y ve un círculo de gente con aspecto de tener ganas de comerse a tus compañeros y un montón de gente grande y a Taiko así con el bastón. Vale, pero ¿cuántos serán más o menos? Muchos. Habrá como... Habrá como... Porque digo, a ver si puedo, pero no, porque si... Me cargo a uno en la lío y es matará todo. 50 personas más o menos habrá. Pocas me parece para lo que estaba pensando. Sí, no, habrá 50 o 60 personas o incluso más, los que ya ve ahora mismo porque no sabes cuántos hay. Y 4 o 5 ogros de esos grandes. Vale. De hecho, ve a uno que está señalando con el dedo a Taiko, a tu compañera, que no sé lo que va a decir. Adelante. Te voy a preguntar una cosa, vale, lo del ocultismo que no me lo has acabado de explicar. Para magia y cosas raras, en plan de dioses y todas estas cosas. Pero no puedo en plan como para que salgan de ahí, en plan... No, no puedo. Puedes utilizarlo porque a lo mejor a esta gente le gusta algo que puedas darle como un perrito. O que puedes recibir. No, el perro no. Ocultismo es una tira de escultura, es que tú sabes de las cosas raras, o sea, tú podrías saber lo que son estos tipos incluso porque hay algo que les guste más que comerse a tus compañeros. Vale, entonces, ¿eso sirve o puedo hacer otra cosa? Sí, puedes tirar a ver quién son. Sí, porque digo, es que si tiro con el arco me he cargado a uno y los matan a todos. Tira, tira, cultura. Mientras haces la tirada, Gran Koguace, señor de los Oni, aquel cuyo nombre ensalza a los mismos dioses. Vos debéis de saber que las enseñanzas de Buda no se alejan de las que usted profesa. Amor a la vida y a la existencia... Una mierda. Amor a la vida y un deseo profundo de alcanzar una felicidad. Debe escucharnos atentamente. Nuestra intención no era ni por asomo molestarnos, pues ya sabíamos que acercándonos a usted íbamos a alertar su ira. Aún así, en nuestro corazón albergábamos la esperanza de que pudiese ayudarnos. ¿Ves que sueltan todo una carcajada que Koguace también suelta una carcajada? En plan de... ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Sasha qué haces? Que te veo ahí mirarlo con plan de te voy a pegarme un tiro. Permanezco ser impasible creyéndome mis palabras. Tengo fe de que esto en realidad sirve para algo. ¿Qué hace...? Hago lo de la tirada. Tírame la tirada. Voy a ello que son dos. Espera. Bueno, nada, un tres y un tres. Nada, no tienes ni idea. No tengo ni puta idea. Veo que os gusta beber. Un concurso de chupitos contra un ogro de 500 kilos. De perdidos al río. Vale, me mola. Sí, le dicen veo que os gusta beber. En el fondo dentro de mí estoy pensando... Vuelve a escuchar una carcajada de puta madre de entre todos. Pero que vas borracho ya. Pues por eso. Este tío no se parece... O sea, no es tan diferente a un tejano gordo que se llena whisky de tenes. Así que doy un pase hacia delante. Elige al mejor de los tuyos bebiendo y los reto a un concurso de bebida. Si gano yo, nos dejará salir de este sitio. Y que nos diga algo si sabe, si ha visto. Vale, vale, lo que dice mi compañero también. Si ganamos nosotros nos dejará seguir y nos dirá algo. Y si no... Y si sabes algo de esa chica nos dirás dónde está o qué ha pasado con ella o lo que sea. Vale. Andrea, escucha eso que dice. ¿Qué haces? Coguace y los demás se descojonan todavía más. O sea, si empiezas a escuchar gritos de... Coguace se parte el culo de risa. Se está partiendo con vosotros. De una que la adora como un dios y la otra que la acaba de registrar a un concurso de bebés. A ver, he pensado la cosa. Piensa, dime. A ver, si supones... Vale, estoy en el bosque y que puedo ver con los animales no puedo creer en plan, yo qué sé, en plan... Yo qué sé, una zampia o algo así o yo qué sé, de plan... Un bosque. O sea, es un antiguo parque. No es un bosque como si estuviese en el monte Fuji. Es que me has dicho un bosque tal y entonces he dicho... Pero es un bosque de árboles de cerezo. Entonces nada, ¿no? Oigo, eso... No, 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 eso aquí no. Estáis jodiendo. Es que no goruda hay esta gente que tiene que comer. ¿Veis que suelta una carcajada? Vale. A la pequeñaja nos la quedamos, señala, a la del... A la del vetro. Voy a hacer una locura. Eso sí, eso sí falla, ¿no? Eso dice que aguasas. A ver, tengo dos opciones. Me voy a dar el punto para salir cuando vosotros estéis jodidos o creo algo muy grande que intente asustar a estas criaturas. Pero quiero ver lo que haces primero. Creo que cuando es grande necesito cosas. Vale. Y si ganamos nosotros, nos quedamos con tu amiguita. Y señalan a la... A Taeko. Y contigo también, dice... ¿Cómo haces? Vale. Yo salgo, lo que nos hagan ellos. Pero él se lo van a comer en un plis-plash. No, no, no puedo hacer ilusiones tan grandes porque necesito dos puntos de fortuna y no los tengo. ¿Y Josio? Yo soy Josio, sí. Escucha a uno de los grandes que te dice Te conozco. Estabas en la autopista hace cuatro años. Estoy súper jodido. Estaba en la autopista. Hace cuatro años. Te acuerdas algo de un accidente muy grande. Puede ser... Te acuerdas del accidente grande de explosiones y un montón de cosas. Es que a ti te viene a la cabeza porque tú te viste media vuelta en plan de yo no me quiero meter en esto pero sí que viste a los bichos que empezaron a pelearse con la Yakuza. Vale. Sí, recuerdo que hicisteis un buen destrozo. Dejasteis bastante jodida la Yakuza. Lástima que yo estuviese allí solo como un observador. No tenía nada que ver. Vale, los demás lo escucháis en plan de no tenía nada que ver me voy a alejar de este ogro que me mira con cara de odio. Vale. Josio. Bien. Aceptamos. Dice el grande. Lo de beber. Vale, pues me... Lo dijo a él. ¿Ves que hace así? Señala el grandullón de atrás. Yo me arremango. Si tuviera una gorra ahora me la pondría para atrás. Señala a este tipo. A ver si lo puedo enseñar. A ese que hay detrás. ¿Ves el que está más allá de la muestra? A ese. Es de tipo. Vale. Pues voy hacia el centro del círculo. Me voy arremangando. Me cojo una goma de pelo y me recojo el pelo. Tengo en presencia inspirar. ¿Puedo utilizarlo para alentarle de alguna manera a sobrevivir? Buah. Es un mishonen. Gritando bebe, bebe, bebe. Realmente darle el poder de la... de la... Amistad. ...la puerta para ayudar a las personas de alguna manera. Dale. Tírame. Presencia. Presencia. Tres dados. Vale. Voy a empezar a gritar bebe, bebe, bebe. Totalmente. No es la muchedumbre. Dos, uno y cinco. Dos, uno y cinco. Bien, vale. Tú lo haces. Tú vas a empezar a gritar bebe, bebe, bebe. No, yo no voy a hacer bebe, bebe, bebe. Pongo las manos en sus hombros. Sasha, confiamos todos en ti. Te he visto... Ahí es cuando empieza a sonar la música. Te he visto ganar a guardias, a mafiosos, a la yakuza y al shogun. Te he visto beber más que los barriles que tenía Han. Te he visto incluso beber... Te he visto incluso beber más que... ¿Qué litros hay en el mar? Sasha, sé que puedes con esto y mucho más. Confío en ti. Sasha tiene una bonificación de más uno a las tiradas de beber. Vale. Vamos a ello. Vale. Katsu, tú lo que has visto ha sido tus compañeros en medio del este y ha escuchado o hace decir que acepta el reto. Y estás viendo a Sasha ponerse delante de un tío de 500 kilos. Es que digo, ¿qué hago? Es chungo, porque si me acerco estaría tan jodida como ellos, pero si me quedo ahí... Ya, ya, ya. No, no, no. No me voy a acercar. Guau, pero es que no sé. Lo que puedo hacer es que, claro... Tampoco... Puedo hacer lo que quieras. Es total libertad. Esa... Si tuvieras alguna habilidad guay. Ya, pues es que no hay nada en plan... Porque es expulsar a yokai y lo de lengua de las bestias me ha dicho que no... ¿Quieres expulsar a yokai? Sí. Ellos son yokai. Ah, sí. Pensé que era... Son oni, pero o yokai es demonio y oni también. Ah, vale. Hay demonio, no es no... Pues como habéis dicho que era como o groso así, pues puedo hacer eso. Puedes expulsar a su dios en cuyo caso morimos, pero... Ah, entonces no. Sí, pero para huir... Puedes expulsar a uno si te sale muy bien la tirada. Ya, pero... Sería como rogarle el alma y que se quedara ahí... Ya, pues es que se expulsa a uno de los otros van a ir a por ello. ¿Desde la distancia puede hacerlo? No, tendría que acercarse. A ver, que es que... A ver, perdón. Es que un plan buenísimo sería que en mitad del concurso de beber expulsar el alma o sea, has dicho que expulsar el alma es dejarlo como tonto, ¿no? Sí. Ah, vale, pues... Si hace eso en mitad del concurso de beber y se lo hace al... A ver, estos bichos son enormes, no vais a poder expulsarlo con un simple... Claro, claro. Pero que si lo consigue ganamos automáticamente el concurso de beber porque él muere y ellos pensarán que se ha emborrachado y dirán, ¡Oh, ganaremos! Muere. Y luego ya se darán cuenta de que se ha quedado sin alma pero ya para entonces estaremos fuertes. Vamos a intentar hacer eso, mamá. O sea, que... Es un plan. Lo veo. Sí, sí, porque no... No veo nada más. Y si no, también te comen. Bueno, no pasa nada. Vale, bien. También, la expulsión del yokai en la expulsión del hechizo ¿se vería? Claro, le tiene que poner una palma en la espalda y hacerle un plan... ¡Fuuu! Pero puedo pasar ahí por así y hacerla así. Entonces ya lo veo hasta el ejemplo de ya más mal. ¡Aló! ¡Perdona! Puede intentarlo. ¡Perdona! ¿Qué tienes de sigilo? Pero es que claro, es que te van a ver si están rodeándolo o están ahí en el medio o nada, olvídate. Es que no sería lógico hacerlo. Es que no tengo ni sugiudas de nada. Es un suicidio. Es un suicidio. Sí, 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 sí. Porque tiene sutileza 3 que bueno, que podría y tiene en Boscar. Si le sale una tirada muy muy buena puede escaparse porque los otros van a estar entretenidos con la tirada de beber pero como le salga una tirada mala la van a pillar. A ver, a ver. Mírate porque si la pillan ya sí que nos comen y se acabó. Tenemos que ganar por las buenas. Vale, pues concurso de beber entonces. A una banda. ¿Ves que trae un carácter entero? Uno de los tipos grandes. No, de cuatro hombres que la verdad es que están bastante chetos, bastante musculados como muy... Y ves que uno tiene cuernecitos incluso. Que no es un logro pero tiene cuernecitos. ¿Cuánta cerveza? Puede matar a una persona. Y oponen el barril entre los dos. ¿Cuántos alcoholes en sangre para coma etílico? Cuatro gramos litro. Teniendo en cuenta que Mar pesa... que Mar... la sangre de una persona son unos cinco litros y medio y tal. Esos son unos veinte gramos de alcohol. Más o menos. Una cerveza... ¿Es cerveza? No lo sabe. Es saque seguramente por lo que ve. El saque tiene un alta... Una alta graduación. Pues venga. El barril no te cabe. Miro al ogro cara a cara. Es que sacan una especie de este... Ah, y de cantimplora en plan de las de... Sí, sí. Como las de Naruto y eso. Sí, de esas. Vale. Pues cojo una... Y le dan otra grande y yo. O sea, voy a... Voy a... Ahora voy un poco fuera de rol. Voy a contar una pequeña experiencia. Una vez jugando al rol de Hora de Aventuras para entrar al sitio donde tengamos que entrar tenemos que ganar un concurso de música. ¿Vale? Aparte de las tiradas tenemos que interpretar la canción. Hicimos una mierda con un acatelar con instrumentos y tal. ¡Hala! O sea, si conseguimos lo del concurso de beber habrá superado mi top de... Tu top de... Venga, concurso de beber. Te vas a poner con covace. Venga a ese ogro y le digo... Venga, va. No tengo toda la noche que perder. Empecemos a beber. Bien. Un segundo. Voy a por la ficha, ¿eh? Pero... Empezáis a beber. Os traen dos cantimploras, ¿vale? Creo que ya he llegado que no me la han pasado. A ver, gorunda, covace... ¿Y qué están bebiendo? ¿Cerveza? Ah, saque, saque. Lo más seguro es que está saque. Saque, pero supongo que he estirado por ellos o sea, que le habrán... Es grog. ¿Será grog? Sí, totalmente, grog. De los orcos. Vale. Bien, tienes que hacer una tira de fortaleza contra covace. Vale. Tiene mi más uno, ¿eh? Sí, tiene tú más uno. Tira un dado más por el más uno de tu compañera. Un dado más, vale. Vale. Ojo que... Espérate un momento. Vamos a hacerlo en una tirada solo, ¿eh? Pero... Tira... Esta la vamos a enseñar, ¿eh? Que hace falta. Sí, esta hay que enseñarla. Está ahí rezando. Es que estoy viendo posible que se lo tiene ya todo esto. Vale. Tengo fortaleza 2 mantenerse despierto. A lo mejor no me... Me vuelvo a hacer el santuario. Yo no puedo hacer nada más. Si Corei puede hacer... O sea... Tres lados. Yo... ¿Cuántos lados? Estaba viendo por el tema de los puntos de fortuna a ver si puede activar algo o alguna cosa. Pero bueno, en principio... Bueno, a ver, se me ocurriría... ¿Cuántos puntos de fortuna te queda? ¿Uno son? Uno, ¿no? Uno, solo. Uno, uno. Puedes activar algo si quieres, ¿eh? Activar... Doner, reducir la severidad de una herida, recobrar el aliento o introducir elemento dramático. ¿Recobrar el aliento podría ser si pierde la piedad a recuperarla? ¿Podría repetir un dado, por ejemplo? Un elemento dramático podría ser que ese orco ya viniese borracho al concurso. Es probable. No, un orco, un orco. Es más grande que un orco. Es como un orco... No, o sea, es un troll. Es un troll de las cavernas. O sea, darle un más uno. Un menos uno sería. O sea, o repetir otro dado o darle un menos uno. Eso es. A ver, de momento he sacado un 2, 1, 5, 4. 2, 1, 5, 4. Sí. Podría gastar ese punto para repetir el uno. Por ejemplo. Pues gasto el último punto de fortuna que tengo y repito el uno. Y sale un 2. Vale. Va a pasar lo siguiente. Os voy a enseñar la tirada de Logro, ¿vale? De nuestro Oni. Bueno, aquí tenéis la ficha de Goruda, ¿vale? Que es este señor con el que os estáis enfrentando. La estáis viendo. La fortaleza no ve tumbar paredes. La fortaleza no ve tumbar paredes. Vale, este señor es el que he estado viendo y esta es la tirada. Joder. ¿Cuántos de los pies es ese señor? Cuatro éxitos. Cuatro éxitos y un seis, ¿eh? Seis, cinco, cinco, cinco. Estéis vos remuertos. Vale. Lo que pasa... Pobre Mark. Lo que pasa es que estos dos hombres van a empezar a beber como cosaco, ¿vale? Sasha se bebe la primera botella de Eza. Joder, Sasha, ¿cómo te duele la cabeza, tío? ¿Cómo te empiezas? Empiezas a ver cuatro ogros en vez de uno. ¿Vale? Porque esa mierda va muy cargada. Estáis haciendo trampas y vosotros sois más. Eso escucháis los demás. ¿Vale? Ves que escucha carcajadas en el grupo de gente. Ves que rellenas un cantimplora mientras tú intentas llegar al barril. Intento beber otra si puedo, pero... Llena la segunda cantimplora. ¿Vale? Ves que el tipo se la vacía en el garnate y los demás también la veis. Yo iba bebiendo y es como va saliéndome por los lados de la cara. El tipo ya está saliéndote por todas partes y empieza a ver que el tipo empieza a oscilar. Es como... Hielo oscila ya ni te cuento cómo estoy yo. Los demás estáis viendo cómo vuestra compañera está intentando beber así. Está como antirico ya. Como los vídeos de los borrachos que intentan comprar alcohol en un supermercado que se caen para atrás y para adelante. Totalmente. La cosa es que vuestra compañera está sentada entonces no se le nota tanto pero es que se ve que se cae para adelante y se cae para atrás. Es que me voy agarrando a lo que puedo para no caerme. Se va agarrando al suelo se agarra al suelo e intentar animarla yo también entonces para darle más tirada. La veis oscilar y la veis caer y se cae. Se queda así en el suelo. Hostia. Agarrá la botella. Agarrá la botella y veía a esta gente con guase partirse de risa. Veía al goruda que estaba viviendo con ella que se llena otra copa. Bien. El siguiente. Ah, que participamos todos. Él dice eso. Pues yo lo oiré intentando salvar la vida rápidamente voy y me siento en el sitio donde está. Yo si os estáis muertos aprovecho el mundo pensando que que teníamos más oportunidades. Puedo hacer la misma tirada de oye Josio. Ah, ya está. Ya la tengo. Me pongo delante tuya te pongo las manos de los hombros me acerco a ti y te doy el beso de tu vida. Madre mía. Eso me tiene que animar. Te doy el beso de tu vida y hago una tirada de voluntad. Sí, sí. Ah, ya, ya. Inspirar tres. De presencia, de presencia, sí. Seis, uno, cuatro. Vale. Y tienes que inspirar eso, eso influye. Te acaba de dar Tengo inspirar así que entiendo que el seis vale por dos. Te acaba de dar el beso de tu vida. O sea, no te han besado así en tu vida. No sabía que un monje podría besar también. Yo sí. Me emociono incluso que acabo de estar con una geisha. Yo creo. Sí, no, no. O sea, la geisha no tiene nada que ver con el beso que te han dado ahora mismo. Yo me pongo rojo como en un ánimo. Te acaban de decir que te quiere. Que cree que te quiere. Me levanto y me aparto me arrodillo junto a las manos cierro los ojos. Te acaban de dar el beso de tu vida. O sea, esto es... Madre mía. Yo me emociono miré un momento hacia detrás y... y me pongo el dedo en la frente y digo sigamos y me brillan y me chispan los ojos como muy ánimo. Te subes las gafas. Te subes las gafas y me brillan los ojos. Y pillo la cantimplora de la compañera muerta y bebo. Y bebe. Te bebe la eso ves que el otro va hacia la suya también. Espera, espera. ¿Puedes poner música? Porfa, sí. Con música épica de ánimo. No sé si podemos poner, tío. Pero si alguien no tiene casco... Ah, o sea, no sé, por el hangout. Claro. Por el hangout no se puede. Por el roll 20, es que... Ah, es que no sé. Pero bueno, pone... por Discord. Bueno, te la puedo poner... Calla, sí, la tengo en el móvil. Si la tenemos en el móvil puedes ponerla ahí, eh. Vale. Yo os dejo ahí. Igual te he hecho algo por el directo de YouTube. ¿Dónde habías llegado de Boku no Hiro? Por ejemplo, la segunda temporada, el torneo. El torneo de... Cuando peleas con Rato Moroqui. Entonces esta no las he escuchado. Tiradme otra vez. ¿Fortaleza o...? Sí. Tiradme fortaleza y además con un dado más. Le ha salido la super tirada de inspirar, tío. Cinco dados. Cinco dados de fortaleza, pero vamos, muy bien ganado, eh. ¿Tengo algún más uno entonces por inspirar? ¿Por el beso también? Te han dado un dado más. Vale, vale, vale. Tiro, tiro. Espera que empiece la música. Dale. Ah, esa. Yo cojo el vaso, veo y tiro y... Cinco, cuatro, seis, cinco, dos. Madre mía. Cuatro éxitos. Igual tú más al ogro bebiendo. Voy a enseñaros la tirada de Koguacelequita a un dado, ¿vale? Porque se acaba de trincar dos vasos y todo lo que había bebió antes. Que ya había bebió como un... Seis, seis, cuatro. ¿Vale? Seis, 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 cuatro. Cuatro éxitos. Yo tengo... Joder, estos son puntos. ¿Aquí no te quedan puntos de estos, Corei? Sí, me queda uno. Pues, pues... El lado... Vuelvo a tirar el dos. Venga, tíralo. Uno. Uno. Vale. Corei, para esto me ves toda... O sea, siempre... ¿Veis como vuestro compañero llena la segunda cantimplora? ¿Vale? Tú ves tres ogros también, pero tú lo estás llevando bien. Llena la segunda cantimplora, todavía estás de pie. Dices, joder, todavía estoy de pie. Ves que él llena la tercera. Te cuesta meter la... la esto en el barril. Te la echas al garnate o te la echas en la cara porque se te desparrama por la cara pensando... ¡Taiko! Sí, sí, totalmente. ¡Taiko! Además, lo hace hasta de pie. Y lo veis hacer así, echarse todo eso por la cara y hace ahí... ¡Pum! Al suelo. Eso lo que eres tú, Taeko. ¿Quedáis ir? Taeko y Katsu os quedáis ahí viendo a vuestros dos compañeros. A ver, yo iba a ser como como tienen que hacer lo mismo en el caso de que... ¡Suelto, suelto! ¡Claro! Si en el último momento serías ahí tú y hacer ¡Espera! Aún que no... ¡Exacto! Con lágrimas en los ojos suelto el bastón me siento delante del ogro me tiro un poco los cabellos de... de Yosio y agarro la jarra que tiene y le miro directamente a los ojos. Mi única... mi única esta será que él haya perdido otro dado por fortaleza. Sí. Pero bueno, si yo tengo fortaleza dos y ningún tipo de inspiración y además estoy bastante desalentado así que lo veo bastante chungo todo esto. Tiramos fortaleza otra vez. Voy. Seis y tres. Seis y tres. Seis, cinco y cuatro. Bueno, es que estáis teniendo... intentando tumbar a un ogro bebiendo. Taiko, te echas la primera... no has bebió alcohol en tu vida. Ya, ya, ya. Bebe la mitad de la jarra y empieza a ver doble al pobre ogro. Mi éxito... Bueno, da igual. Es que mi éxito de seis podría valer por dos porque mi éxito sería mantenerse despierto. Sí. Voy a intentar concentrarme para tener la conciencia pero no así creo que no... Si ya ha tenido tres éxitos... Bebe la media jarra y empieza a ver triple y cuádruple al ogro. Ves que tu compañera parece que se mueve un poco hace así con la mano pero son siete manos las que tiene en vez de una. Estás teniendo un viaje psicodélico porque te parece ver a la lechuza transformarse en una mujer. No. Un viaje muy psicodélico porque la lechuza se ha bajado del hombro de Coguaza y ves que se está transformando en una mujer y sigues bebiendo la copa te cae al suelo te cae así con los ojos abiertos no te puedes mover notas como como no puedes mover el cuerpo como los dedos entumecidos es como hostia sí que fuerte esta mierda ¿no? Pero sigues con los ojos abiertos al contrario que tus compañeros claro pero sigues ahí mirándolos ves que empiezan a descojonar todos te duele la cabeza porque se ríen muy fuerte pero estás despierta joder esta gente es dura empieza a escuchar al hombro ¿qué hace Katsu? que está sola en el árbol va que falto yo venga ayúntame una ¿no has visto convertirse en la lechuza en mujer Katsu? eh lo he visto tírame tírame eh porque estás compañera tírame astucia astucia vale espérate dos vale a ver pues no dos y dos no ha visto nada ha visto a a su compañera caer después de una copa el troll está absurdamente borracho ya solo queda eso el troll sabe medio medio esto porque además acabo de beber otra que no la has visto porque están mirando hacia la fogata que chisporrotea muy bonita o sea dependéis de mí y la mujer que está que está sentada en el grupo de gente que corea mirando tú eras el tanque del grupo tendrás una fortaleza muy alta tres es yo sí o el que más fortaleza tenía me bajó del árbol y voy para allá y aquí falta aquí faltó yo todavía faltaba todavía faltó y empieza a escuchar carcajadas no puede ser no puede ser dice alguno te acercas me acerco ya y cojo la jarrita esta que estaba tirada esta gente está llena de sorpresas dice uno dice el goruda este el que estaba bebiendo con tus compañeros venga otra otra traedme otro barril ves que traen un barril nuevo joder y os lo ponen en medio nos hemos movido un barril yo tengo aguante todo hay que decirlo tira vale tiro eso habrá que verlo usted dice ¿qué? eso habrá que verlo ¿cuántos dos son de esto? tres tres vale yo voy a tirar que igual la de mierda y la muy cabrona sobrevive estés un poco jodidos porque es un 1, 1, 1, 5 y un 3 1, 1, 1, 5 y un 3 me parece que no ¿te quedan puntos? espera espera 1, 1, 1, 5 y un 3 sí ¿te quedan puntos de destino? pues no de fortuna si no ha gastado dos he gastado no he gastado bueno claro he gastado en el bosque dos y claro sí, sí, dos ¿te queda uno? sí puede puede usarlo si quieres para retirar el 1 ¿para quitar el 1? para cambiarlo vale pues tiro otra bueno no hay que perder pues tiro otra o sea tiro tiro un dado voy espera un 2 un 2 bueno es mejor ¿has sacado cuánto? ¿cuánto has sacado? era 2 5 2, 3 y 5 sí 2, 3 y 5 vale bien os voy a narrar lo que ha pasado ¿vale? vuestra compañera ha llegado ha empezado a beber con el ogro ¿vale? el ogro te ha dejado llenar ha llenado dos jarres y te las ha puesto delante y después ha cogido el barril ¿vale? ha empezado con la primera jarra el ogro el ogro ha empezado a beber del barril ¿has visto que he empezado a hacer así? esto me está pegando un poco fuerte todavía no has ganado humana te dice ¿qué haces? estás con la primera jarra ¿bebes la segunda o no? sí, ¿no? o sea pero es que te está pegando fuerte pero tú solo te habías bebido una copita como tu compañera vale pero puedo vuelvo a ti repite la tirada vale repite la tirada repite la tirada con tres dados voy a ver va un crítico 6, 3 y 2 vale te bebes la segunda copa te sujetas en el suelo con el codo no es que el zorrito te lame la cara el zorro puede beber también ¿no? ves que el otro está una cosa teniendo en cuenta que tiene un fortaleza de equilibrio para mantenerse sin caer ese 6 podría sí, sí, sí se mantiene por eso digo que se mantiene vale te queda así tú ves que no puedes levantar la copa de eso estás segura pero estás viendo que al ogro se le ha escapado el barril de los dedos se le ha caído al suelo se le ha caído el barril se le ha caído el barril lo ves estamparse contra el suelo y abrirse y empezar a derramar el saque por todas partes y el ogro sigue de pie me imagino la situación más graciosa del mundo que será que si el ogro se cae al suelo borracho llega el siguiente ogro y se sienta como hemos hecho nosotros he escuchado he escuchado un bum te notas temblar en el suelo empieza la gente a gritar y aplaudir en plan de no no lo podemos creer vale el ogro ha sacado un éxito solo ha sacado todos siete fallos y un éxito ha sacado cuatro acabas de tumbar al ogro bebiendo tú estás borracha como una cuba y estás segura de que no te puedes levantar pero has ganado nada no he puesto nada he estado a veces borracha ¿dónde no se está hoy alrededor yo tengo los ojos abiertos yo estoy llorando tú estás has notado temblar en el suelo pero estás estoy llorando por notas notas que alguien te recoge del suelo taeko ves que te arrastran al interior de una tienda sí y que echan una manta por encima ve a a Josio tumbado así te doy cierro te doy cierro los ojos con último recuerdo de la imagen de Josio Josio lo han tumbado tú lo hagas así ya 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 yo pienso que no que va a ser el final ya no me duermo y ya está que ahí a Sasa la han metido también pero eso no lo habéis visto la única que está viendo todo es casi o sea estoy todo ciego ya escucha como hace gritar ¿vale? ves que el resto se une a una canconfonía de gritos que te empieza a doler la cabeza bien hablaremos mañana esta ha sido una muy buena iniciación para todos y te notas te notas como te levantan en el aire literalmente te notan que no pesan nada joder que puto de gol te ha levantado te ha levantado Koguace con una mano no pero son los 10-20 y terminamos y se acaba así ¿con esto termina la partida? no no termina pero terminamos por hoy porque tenéis otras partidas en mano y Katsu se la lleva el ogro pero no de tu esperto o sea claro habéis llegado a la escena 7 quedan dos escenas fuck se podrían hacer en otro momento lo que queráis sí yo siempre estoy abierto me gustaría acabarla porque está en sí ya que no hubo muerto en contra de todas las un momento entonces rápido podemos mirar el calendario de partidas a ver si tenemos un hueco porque eso que se podría pagar dos horitas una horita yo no estoy en semana santa porque me voy mañana ¿hasta cuándo? hasta el 22 cuando si queréis como tenemos el chat de la partida abierto ¿vale? yo estoy encantado yo lo hago yo me lo he pasado bomba y me sé que la otra diosa máster que estuvo hace un par de años con los demás está por ahí descojonándose de risa viendo la partida están en el salón descojonándose hola vale pues a ver del 22 al 25 del 22 al 25 no podemos Angel y yo no pero no hay problema quiero decir si no tenéis problema Marc ¿tú quieres continuar? si no hay problema hablamos por el chat hablamos por el chat y a partir de que yo venga pues me da igual una semana antes o una semana después mientras no sea la semana del 12 de mayo porque estoy de vacaciones de decir de vacaciones no estoy haciendo oposiciones estoy libre así que vale pues hombre espero que sea antes que quiero acabarla tengo curiosidad hombre sí sí aúnas muy muy malas 1 de mayo sí por mí bien quiero decir yo 29-30 de abril sí que se podría sí a ver yo los fines de semana no ocurro ahora así que no hay problema bueno pues lo mejor ideal el fin de semana que viene vamos a decir tú que no te tendrías que mirar pero pero lo hablamos lo hablamos por el chat del grupo y os dejamos ir a la partida yo bien todo tampoco tengo nada queréis los que se puedan quedar no mentira los personajes como se han quedado en el